Música Que en los jardines hubiera en vez de rosas, claveles y olirios Matitas de marihuana, coca y opio, que bonito Los carteles no existieran, mucho menos los mafiosos La madre naturaleza, se encargaría de nosotros De tenernos bien contentos, todos borrachos y locos Música Estuviera toda madre, tener las siete vidas de un gato Música Para agarrarme a brazos, con los chotas y soldados Música También fuera una chulada, que no existiera el perro gobierno Música Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno Música Pero Dios no cumple antojos, ni endereza jorobados Solo queda conformarme, con todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente, no creo que eso sea pecado Música 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 Música